Bueno, vamos a repasar un poquito lo que fue la clase pasada de la arquitectura VES. Recordando que VES es un estilo arquitectónico, ¿ok? Y bajo ese estilo arquitectónico, nosotros vamos a aprovechar una serie de comandos que ya vienen en el protocolo de VES. Son los que vamos a aprovechar, ¿sí? Y la infraestructura que vamos a ampliar, ahorita se las presento, está basada en Java. Pero Java ha tenido una serie de cambios, desde que dejó de ser de Sol, y luego desde Oracle, y luego está toda la iniciativa de Yakarta. Entonces, por ahí, pues hay muchas cosas que aprender de las APIs, y de si las APIs se llevan con quién, ¿no? Esa combinación de APIs es todo un tema. Sin embargo, sí me interesa mucho que trabajemos esta infraestructura con Java, precisamente, porque a pesar de que parece complejón, el asunto es que tiene una estructura bien armada, y no se diga cuando vayamos a hacer una aplicación más compleja basada en objetos, ¿ok? Entonces, ¿ustedes tienen un trabajo? Sí, creo, pero no se los demás son. Si los demás están bien, yo soy cliente. ¿Eh? Si no hay así, por favor. No le voy a subir más el público. Es que en la hora anterior había muchos muchachos que volvían a humanos. A hombre, díselo. Yo tengo hijos varones. Ellos dicen varones. Ah, ok. Bueno, no sé cómo le apago. No sé cómo le apago. Bueno, muy bien, vamos a continuar para que alcancemos a hacer nuestro primer ejercicio y corroboremos todos que tenemos lo que se necesita. Aquí les presento a Roy Tomás Hilding. Roy Tomás Hilding es el autor de esta arquitectura y también participó en la especificación de HTTP y también, pues, es fundador del servidor de web Apache. Entonces, conoce muchísimo de los temas de arquitectura, por eso, pues, propuso algo verdaderamente novedoso. Perdón por lo que pasa. Voy a ir a ver. Voy a checar dónde el monitor. Creo que ahorita no está grabando. Ajá. Entonces, lo voy a ver. El autor no se está transmitiendo. Sí. Ok. ¿Quiere que le deje el aire o me lo llevo? Dímate, lo mejor. Yo voy a dejar abierto. Sí, así para que sí se cambie. Ok, perfecto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, chicos. Bueno, entonces, vamos a, me voy a ir a la parte donde hacemos el ejercicio para explicarles en qué consiste. Aquí vienen los pasos en esta primera diapositiva. Ustedes van a ver los pasos para realizar, pero antes de eso, les comento lo que hice yo en mi máquina. Sí me bajé la versión más nueva de ella. Eso sí hice, la J de K19. Luego, pues, el Netflix 15. Ese es el que yo tengo, con el que trabajé. Aquí nosotros tenemos el 9. Yo no usé el 9, yo usé el 8.5. Pero no usen el 10. Usen 8 o 9. Entre 8 y 9 les va a funcionar. Y, bueno, pues, hay que hacer esta configuración del TopCup en Netflix. Aquí ya está hecho. Ok. Ya lo vamos a poder usar. Bueno. Bueno, entonces, hay un tema con las APIs, que es lo que estaba yo comentando. Ustedes bien saben que después de eso llegó Oracle con Java, ¿no? Pero Oracle tiene ideas y filosofías más comerciales. Entonces, sí que quiere cobrar con muchas cosas. De ahí surge una buena iniciativa de parte de Yacarta, que Yacarta también existía. Yacarta es un portaclipse, por ejemplo, ¿no? Para trabajar con Java abierto, de código abierto. Entonces, estábamos antes con Java Enterprise Edition. Si ustedes se han fijado, cuando construimos una aplicación web, hay una parte en donde nos dicen que el Enterprise Edition estamos usando. Sería normalmente las 6 o 7, ¿sí? En, digamos, en versiones estables, con lo que fue el cambio de zona Oracle, llegó máximo a la 8, pero estable, estable las 7, ¿ok? Entonces, aquí tenemos las 7. Letings está sobre Java Enterprise Edition 7, el que estamos usando, sobre ese. Entonces, si ustedes quieren usar el Tomcat 10, para Tomcat 10 sí hay que cambiarlo de plataforma. Por eso es que hubo que darse un cambiecito de versión, nada más. Pero no quiere decir que no valga la pena investigar y probar esta infraestructura, que ya no va a ser en MEPI. Tendría que usar alguna otra cosa para trabajar con Yacarta Enterprise Edition. Bueno, eso es respecto a esto, ¿no? Hasta las últimas versiones, esto implicó una serie de dificultades de cambio de APIs. Sus servicios que les funcionaban bien en todo lo que era la configuración anterior, pues ahora si ustedes lo quieren llevar acá, hay cambios en las APIs, hay cambios en los nombres de las APIs. Entonces, por ahí tienen que tener mucho cuidado en esos detallitos, ¿no? Que parecen muy sencillos. Bueno, vamos a ver que Tomcat, Tomcat como servidor, también tiene ahora nuevas propuestas, ¿no? Porque si me quedé un poquito con la duda, digo, bueno, a lo mejor ya deberíamos de probar algún servidorcito distinto. Hay uno que se llama Tomy o Tomy, ¿no? Y también el Glassfish, pero Glassfish normalmente hay que irse a la infraestructura de Yacarta, o sea, es el cambio que hay que hacer. Entonces, mientras tanto, sí podemos trabajar con una buena versión de Tomcat sin necesidad de estar en la más alta, ¿no? Entonces, aquí es todo lo que incluye Tomcat en general. De hecho, las versiones variantes o añadidas de Tomcat están basadas en lo mismo. Tampoco es como que cambiaron todo. Simplemente están probando servidores más eficientes, más ligeros, etc. Y bueno, en Tomcat está la versión 10, es lo que les comentaba. Esta versión 10 está hecha especialmente ya para las nuevas versiones de Yacarta Enterprise Edition, ¿ok? Nosotros no estamos aquí. Nosotros vamos a usar Tomcat 9 aquí, o Tomcat 8 si ustedes quieren, para trabajar con la versión última del Enterprise Edition. No lo vamos a ver mucho, pero la infraestructura detrás de lo que estamos usando es Enterprise Edition. No es específicamente Standard Edition. Va más allá, ¿ok? Entonces, esto era importante explicárselos. Otra cosa es que sí que vamos a usar esta Yax RS y una implementación de Yax RS que se llama Yerse. Yerse me especifica una serie de anotaciones, así se llaman. Las anotaciones que ustedes ya medio alcanzaron a ver son esas que tienen el arroba get, arroba post, food, elit, pa, produces, consumes, ¿sí? Y esas son anotaciones, háganme cuenta que es una especificación. Entonces, el Yerse es la implementación de esa especificación. Por eso es que estamos usando esto. Bueno, pues ya, para irnos al ejercicio, entonces, primero se los explico y luego ya lo hacemos nosotros. Primero, pues hay que verificar el servidor. Ya aquí ya no vamos a instalar nada. Yo ya voy a partir de que todos ya tienen su servidor bien configurado. ¿Cómo se verifica? Obviamente, desde Netflix se tienen que ir a donde están los servicios. Y ahí desde servicios, si ustedes se fijan, tengo una buena cantidad de servidores ya levantados y todos corriendo. La flechita verde está ahí, significa que todos están atendiendo. Entonces, no necesitan tener tantos, por alguno que tengan ya, con que puedan hacer sus ejercicios. Entonces, primero, yo voy a montar este sobre Tomcat 8 y aquí lo vamos a hacer sobre 9. Luego, vamos a crear una aplicación web. Nuevamente, esto es utilizando Java con Ant. Dentro de Java con Ant están las aplicaciones web. Y vamos a hacer un primer servidor. Entonces, vamos a ir haciéndolo. Y ahora regresamos aquí a la presentación. Por favor, si pueden abrir su neti. Voy a quitar todo esto. Voy a hacer, vamos a hacer uno nuevo desde la nada. Aquí en el file vamos a hacer un nuevo proyecto. Este me da el asistente. Vean este asistente, siempre sale este asistente. Voy a escoger el Java con Ant. ¿Ok? Java con Ant. Y aquí en Java con Ant, voy a seleccionar Java Web. Y del lado derecho, el tipo de proyecto, pues, es el primero. El que dice Web Aplicación. ¿Sí? Bueno, la primera cosa es qué tipo de aplicación web vamos a crear. Ahora le vamos a poner un nombre a nuestra aplicación. Le vamos a poner servicios de cálculo. Ahorita vamos a hacer uno a la munda y ya luego hacemos los de cálculo. ¿Ok? Bueno. Aquí no le cambió nada. Nada más le doy Next. No voy a poner un folder dedicado para la librería. Va a estar así. Vean. En automático deben de tener todo lo mismo. Tenemos un Tomcat, este, que hicieron este nombre. Quiero hacer otro nombre, pero es el 9. Ahorita lo van a ver. Este es el 9. Y vean la versión del Enterprise Edition. Le dan clic, van a ver el 6 o el 5. Porque este es el soporte sobre el cual se montan las aplicaciones web. Y aquí viene la ruta de contexto. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a... Continúa. No escojo ningún framework. Ya saben que no vamos a usar framework. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer... Vamos aquí a servicios, por favor. En servicios... Fíjense, aquí nada más hay uno. Es este. Ustedes le pueden dar botón derecho. Y ven las propiedades. De hecho, este servidor, cada vez que ustedes prenden su NetBeam, se va a prender... ¿Ok? Está el automático. Entonces, con uno que tengamos es suficiente. ¿Ok? Cuando tenemos el... Ya aquí nuestro NetBeam, recuerden el password. Si no se lo saben, aquí le pueden ver. Con el show. Y listo. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a probar primero la aplicación web. Que esa era como su tarea que ustedes tenían por ahí. Bueno. Digo que ya la deberían de haber hecho. Aquí en servicios de cálculo, que es el nombre de la aplicación, con botón derecho, le vamos a hacer un deploy. Deploy lo que hace es que va a levantarme el servidor. Por acá abajo tendría que aparecer. En el output. Me va a levantar. Y, obviamente, seguro, ustedes lo llevan un poquito más pausado. Porque yo ya lo había levantado un lado. Entonces, bueno, pero esto solamente es el deploy. ¿Sí? ¿Se fijaron? Yo solo hice un deploy. El deploy levanta la aplicación. Ahora, en este índex que está aquí en medio, voy a poner aquí nada más mi primera aplicación, ¿no? Un letrerito. Para que ahora sí lo probemos. Mi primera aplicación. Ahí en el BIP. Ustedes sí saben HTML, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Que bueno, salud. Bueno. Ahora sí. Fíjense bien. Con el botón derecho en servicios de cálculo, en propiedades, ustedes van a ver en las propiedades del proyecto, en la parte del run, en el run, por aquí en medio, más o menos, dice IDE de for Procer. ¿Cuál será? No lo sé. Esa es una buena pregunta. Pero miren ustedes la opción de cambiar el navegador en el que quieren que salga su resultado. ¿Ok? Yo voy a dejarlo, pero podemos después cambiar. Ahora sí, después de haber hecho el deploy, voy a hacer el run. Y con el run, debería de, hasta abajo les va a salir que va a abrir el browser, debe de salirle el navegador con esta primera aplicación con ese letrerito. Acá está. Aquí está. ¿Sí le salió? Y en la parte de arriba aparece el servicio de cálculo. ¿No? Bueno, hasta ahí era lo que ustedes tenían que hacer en la primera tarea. ¿Ok? Ya para la siguiente, ya vamos a poder pedir más cosas. Bueno, bueno, ahora sí, vamos a construir un primer servicio utilizando toda esta infraestructura que nos ofrece el Gerset, con el, pues son lápiz de llave, ¿no? Aquí mismo en el proyecto, ¿sí? Con botón derecho del mouse, voy a hacer un new. Y fíjense, normalmente no aparecería aquí. Me voy a ir hasta Ode, porque cuando es así como primera vez, no me aparecen directamente los asistentes para construir un servicio. Y aquí, ustedes se van a dar cuenta que tenemos también opciones para la construcción de las, las categorías, ¿no? Tenemos aquí una buena cantidad de recursos o de tipos de proyectos, ¿no? Entonces, aquí en web, del lado derecho, vamos a buscar un web service, o aquí no está, aquí, perdón. En web services, en la categoría de web services, ahora sí van a ver del lado derecho, existen los servicios web, aquellos que les platiqué que están basados en XML y SOAP, que son los que, por ahora, realmente ya no, no vamos a ver. Y todos los demás, vean estos que son a partir de clases entity, de patrones, de bases de datos, y también tenemos clientes, de hecho, tenemos dos tipos de clientes. Por ahora, vamos a empezar a trabajar para conocer los métodos, bien, con Redful Web Services a partir de patrón. Y este, de los patrones, lo escogen, por favor, nada más le dan Next. Este, vamos a utilizar una cosa que se llama un simple root resource. Este simple root resource va a estar basado como en una clase de recursos. Ahorita la van a ver cómo sale. Entonces, cogemos esta, no le cambien, ahí, déjenle, simple root resource y vean, aquí vamos a especificar todo lo que son las clases de los recursos. Para empezar, ¿se acuerdan que hay un arroba pack, no? El arroba pack es algo que va a ir después de toda la URL de la aplicación. En el pack, nosotros vamos a especificar cómo queremos que se refieran a nuestro recurso. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a hacer un recurso que se va a llamar un hola, nomás vamos a hacer una hola, hola, y la clase asociada se llama hola resource. Ahora, le podemos poner cálculo, le podemos poner persona, depende del tipo de recurso que se trate. Entonces, aquí yo simplemente voy a poner hola mundo para hacer este primer ejemplo. Y vean, en la parte de arriba ustedes no pueden pasar de aquí si no ponen un paquete. El paquete puede tener cualquier nombre, pero aquí sí están obligados a que sus recursos estén asociados o empacados, ¿ok? Estén siempre organizados en paquete. Y la otra es esto, los limit types. Si ustedes recuerdan, cuando trabajamos con el servidorcito este con sockets, había una serie de limit types. obviamente aquí son muchísimo menos, ¿no? Tenemos poquitos tipos MIME que se manejan, pero en realidad lo que pasa es que los servicios están hechos para enviar y recibir información principalmente, más que para ejecutar una aplicación. Por ahí ustedes ven que está el JSON, también lo vamos a trabajar. Ahorita vamos a usar un texto plano, por favor. Y vean, la clase de representación, en este momento vamos a usar un string, que es el tipo de datos de Java, el string. También podemos nosotros después definir los tipos de representación con los que queremos trabajar. Entonces aquí ya nomás le damos finish. Y me va a generar dos clases. Una es obviamente la Hola Mundo Resource, porque esa es la clase cuando nosotros escogimos este tipo de servicio. es porque va a estar basado en una clase. Vean, en la parte de arriba ustedes van a ver el Hola Mundo Resource, es una clase, y van a ver otra que se llama Application Coaching. Fíjense bien, ahorita esto no le vamos a mover nada porque esta funciona perfectamente bien. Entonces aquí dice el path de aplicaciones. Estos son los web resources. Siempre va a venir la aplicación, vamos a decir la aplicación y luego vienen los resources. Web resources se refiere a estas APIs que nosotros vamos a proporcionar. Vamos a tener acceso a recursos. Y cada vez que hagamos una nueva clase, vean, aquí en resources.app me los va a añadir. Ahorita vamos a hacer más para que vean cómo sí se añaden estos recursos solitos. ¿Ok? No le vayan a mover. Ahora sí nos vamos al Hola Mundo Resource. Aquí en Hola Mundo Resource ahora sí van a ver todas las librerías ya realmente las que estamos usando. Todas estas de Javax pertenecen a lo que es el Java EE. Este es el Enterprise Edition. Cuando ustedes se cambian de plataforma no todas son Javax. Algunas se llaman Yakata. En lugar de ser Javax son Yakata. En general la infraestructura es casi la misma. Entonces aquí tenemos para el manejo del contexto este que es para la URI la URI del recurso lo que produce lo que consume de entrada vamos a tener siempre por default un método G y un método PUT ¿sí? Y este PAC que es nuevamente la ruta que nosotros ya especificamos y por si fuera poco bueno pues el MediaTile el MediaTile maneja los tipos JSON los HTML los XML etc. Entonces y bueno sale mucho en el comentarios ustedes los pueden complementar vean el PAC que pusimos es hola mundo ¿por qué? Y luego la clase este es el contexto no quiten el contexto porque también se descompone todo y ahí vamos bueno los métodos vean ahorita vamos a trabajar con este método G este es el primer método como ven este método con el arroba es la anotación esa es una etiqueta que maneja este estándar y luego el produce quiere decir que cuando ustedes hagan un G a este recurso lo que les va a devolver es un MediaTile texto plano pero están otros si ustedes necesitan el texto plano y le ponen punto van a ver todo lo que tenemos de opciones para manejar en lo que devuelve de todas formas déjenme el texto plano luego lo vamos a cambiar y bueno como ven entonces este método que se llama GetText el método en sí este no va a ser usado tal cual este método GetText de hecho puede ser sobrescrito ustedes pueden tener varias versiones del mismo ya veremos eso como se trabaja entonces este no va a ser usado va a ser usado este ok pero este en particular va a devolver un stream si entonces vamos a cambiarle un poquito aquí a esto para que me devuelva un stream y lo probemos entonces vean aquí todo esto que dice throw esto borre y tienen que hacer un return un return de que pues de lo que espera que este método devuelva un stream entonces pues nada aquí le voy a poner atención hola mundo listo el método punto ahorita no lo vamos a trabajar siempre nos genera estos dos como ya patrones este es como un esqueleto para trabajarlo y sí que vamos a hacer cosas todavía más elaboradas pero por ahora vamos a ver este el hola mundo entonces lo guardamos por favor y para probarlo ok para probarlo vean en cuanto yo le pedí al entorno crear un servicio en la parte de abajo me aparecen estos que son los reds web services y si ustedes se paran tantito ahí en el hola mundo resource aquí a la hora de que hagamos el deploy y de que esto quede correctamente levantado pues debe de aparecer el http fíjense voy a actualizar haciendo un deploy en el servicio es cálculo hago un deploy y este que tengo aquí de hola mundo resource este lo puedo yo probar con el test resource uri vamos a ver si lo levanto bien lo que pasa es que mi ventana del navegador está hasta acá a ustedes si les sale bien bueno ahí está si lo alcanzan una vez de hecho si ustedes copian toda la url y la prueban en otro navegador cualesquiera este es como que ya levantaron ustedes su servidorcito y ya pueden ahí ahí de los que ya están aprendidos entonces una vez que ustedes ya tienen bien levantado un recurso ya pues deberá de funcionar no obviamente este está muy sencillito pero es para que vean que están haciendo ustedes un get y ese get devuelve algo ¿no? obviamente esto ni siquiera es html esto es texto porque estamos devolviendo texto puro pero por ahora es para ir viendo lo que lo que se puede hacer ¿ok? bueno vamos a añadir otros recursos más aquí para que ustedes vean cómo aparece más y más recursos servicios cálculo aquí vamos a poner un nuevo normalmente un servicio web resful todavía aquí se les llamaba servicios web en el simple root resource y ahora vamos a hacer aquí en este mismo paquete un recurso para personas y vean en automático me pone persona resource ¿ok? entonces nuevamente bueno lo que quiero devolver es un texto plano que ahorita vamos a estar trabajando con la representación en el screen y finish bien entonces vean en cuanto nosotros pusimos este persona resource fíjense en el application ¿qué pasó? ya agregó uno nuevo ¿sí? los recursos que ustedes quieran crearles y construirles aquí van a estar apareciendo y estas clases se las pone ahí en automático como ven todo era cosa de tener bien configurado el entorno para que funcionara ¿no? bueno nos vamos entonces a persona resource otra cosa muy importante que deben de saber el pad estamos montados tía ¿es un parque dentro de archivo o no? ¿no? una clase es una clase o sea este persona resource punto java se compila y es una clase y en el application config si tú ves aquí donde dice add res resource clases está poniendo resources add y le está añadiendo paquete persona resource clase ¿pero qué tipo de clase es ese persona resource que no es bueno por ahora nada o sea es un recurso que tú puedes pedir con algún get hay un get y un put por ahora todavía no hemos hecho por ejemplo una clase persona hoy te voy a mostrarles algunos ejemplos ya con objetos para que vean que se pueden construir personas que se pueden armar cosas pero vamos como de tipos de datos sencillitos a los complejos porque en cuanto metamos clases hay que saber bien a dónde se mueven dónde se construyen ok bueno entonces por ahora no hay como un objeto tal cual estamos devolviendo casi puros letreros ¿no? pero ahorita les pongo un ejemplo entonces aquí en persona lo que les decía que es muy importante es el pad este pad persona no se puede repetir con el de hola mundo ¿por qué? porque los dos están asociados a la misma aplicación entonces ustedes no pueden repetir cada recurso debe de ser diferente porque cada recurso tiene una URI ok entonces existe ahora para los dos casos ustedes tienen que obviamente no hacen nada ahorita persona existe el de hola mundo y existe el de persona ¿no? y ese de persona bueno no ha hecho un deploy a veces lo hace sin problema alguno este también no está hecho el deploy déjenme hago de que es que no hace nada tampoco ahorita le vamos a poner que haga algo a este de persona pero este segundo recurso está asociado a la misma aplicación y no puede llamarse igual que el que tenemos en el de hola mundo déjenme lo ponemos aquí entonces vamos a trabajar con este de persona fíjense bien en el persona resource aquí aquí persona resource ok vamos a poner primero aquí una variable debajo del contexto como ven esto es una clase ok entonces las clases son normales son clases normales de java voy a agregar un atributo privado y estático que hace que sea estático que entre ejecuciones puede mantener su valor ok entonces aquí le voy a poner simplemente un string y le voy a poner aquí nombre nada más salud ok y en el constructor porque en relación a tu pregunta ¿qué era este recurso? nada todavía no es nada porque no le hemos puesto nada necesitamos trabajar por pues un poquito más con objetos y con variables ¿no? entonces vean aquí en el constructor voy a decir que el nombre es igual a no sé Julieta Ramírez ¿no? este es el constructor del recurso ¿sí? este recurso cuando se hace el diplo utiliza este método constructor entonces pues esta es una especie de variable que se mantiene estática y que ustedes pueden usar para recuperar el valor y después vamos a ver y luego ¿cómo le hacemos como para manejar algo más variable? porque queremos además añadir cosas en los recursos ¿no? bueno entonces este get que vamos a usar aquí este get que se llama getex le vamos a poner que me devuelva el nombre ¿sí? este nombre que tenemos acá declarado aquí se asigna y en esta parte se imprimina ¿se puede haber hecho igual directo como en el dolar ¿no? ¿sí verdad? sí también nada más que si tú declaras la variable aquí se vuelve como si fuera particular del constructor o sea se hace como local el hecho tiene que estar acá el uriinfo todas las variables aquí sí que se tienen que salir del constructor es como en una clase las clases tienen siempre los atributos ¿no? entonces bueno vamos a probarlo espero que funcione y vamos a hacer ahora sí voy a hacer un clean and build aquí tenemos una serie de operaciones especiales en el build cuando ya se trata de proyectos de aplicaciones web como hay tantas dependencias que el clean and build a veces hace una limpieza de dependencias que se han quedado o de cosas que se han quedado almacenadas y me vuelve a construir el build es construir o reconstruir y el build en el caso de una aplicación web está volviendo a construir la estructura de la aplicación que es un directorio especial ¿no? y ahora sí hacemos un deploy y vamos a probar entonces este de persona resource igualito como probamos el hola mundo aquí le puedo poner test resourceuri igual debe de poderse probar el otro que es el persona resource vamos a ver si lo haya hecho yo bien que no hay mal que no porque es lo que más me sale aquí está ¿sí? entonces bueno no sé si les va quedando claro el tema vamos a hacer algo un poquito más elaborado para que vean con respecto a esta parte de si podemos manejar cosas más que por supuesto vamos a manejar hasta bases cerrar a todos aquí ¿ok? pues les va saliendo a todos ¿verdad? ¿sí? ay qué bonito bueno entonces le voy otra vez aquí a personal resource y voy a empezar a hacer algunos casos por ejemplo a mí me gustaría manejar no sé una lista de personas en lugar de una sola persona una lista ¿no? para empezar pues voy a hacer que esta lista sea un arreglo y después lo podemos manejar como lista porque ya va todo se puede aquí voy a hacer que este sea un arreglo y voy a indicarle que este va a ser un niño y le voy a poner pues unos cuatro nada más un arreglo de cuatro cadenas y aquí pues sí que lo voy a asignar a mi gusto ¿no? ojo declaraciones afuera instanciación adentro del constructor ¿ok? después sí que nos vamos a meter con unas estructuras de datos muy especiales porque necesitamos mapear los recursos cuando queremos manejar una lista completa tenemos que usar un mapa porque tiene que tener clave única cada recurso y entonces sí vamos a poner el día de hoy vamos a ver nada más esto cómo hacemos que exista algo ¿no? entonces ponemos aquí en la posición cero a Julieta Ramírez y son cuatro ¿no? bueno esto se llama le voy a cambiar de nombre a lista para que esté un poco está más claro ¿no? lista después de lista ya vamos a hacer una lista de adres ¿ok? bueno entonces aquí voy a poner lista de cero esta coleta y la uno vamos a poner otra persona Mario tres ya vamos a saltar dos cinco 204 Y el último, bueno, entonces, es solo para poner cuatro nombres diferentes. Sabrina, la bruja, no me acuerdo cómo se asesinaron, me voy a poner todos. Bueno, entonces ahí están. Estoy asignando en esta lista, pues, cuatro scripts, ¿no? Simplemente. Entonces, vean, en este caso, voy a quitar esto. El get, que sigue siendo un get simple, este get. De hecho, este get, les decía, yo puedo cambiarle, le puedo poner estos get listas, por ejemplo. ¿Mandé? No, no, no. Aquí, y vean, como lista es un arreglo, yo no lo puedo devolver así. Yo tendría que hacer aquí un, a lo mejor convertirlo o hacer una concatenación o algo, porque este es un string, ¿no? Entonces, voy a devolver uno por uno. Y después, vamos a ver cómo le hacemos para obtener proposición, ¿no? Eso después, después y después. Ahorita lo vamos a manejar así. Entonces, cada uno de estos es un string, ¿ok? Y luego, ya que tengamos bien el get, vamos a empezar a manejar parámetros y a manejar formularios. Porque hay que ver todo lo que son las formas de ingresar a los métodos y también todas las formas de ver lo que producen. Entonces, bueno, si se fijaron, yo nada más hice aquí un arreglo pequeñito, del 0 al 3, y voy a devolver al 2. Es todo lo que voy a hacer, ¿ok? Bueno, entonces lo guardamos. Volvemos a hacer el deploy. Vamos a ver si funciona. Y probamos. Persona, resource. Cuando algo sale muy mal, luego, luego me dice. Entonces, aquí me está viendo 20 unas personas. ¿El 2 era Benito Juárez? ¿Y Benito Juárez? Sí, es Benito Juárez. Sí, es Benito Juárez. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces, por último, vamos a cambiar este tipo de datos. Y porque sí nos gustaría que se devuelva una lista bien armada, ¿no? Pero esta lista bien armada, entonces, sí vamos a hacer, de acuerdo a lo que platicamos, vamos a hacer una clase persona, aquí en paquete, del lado izquierdo, vamos a hacer una nueva clase normal. Esta es una clase normal. Ahora sí vamos a hacer una clase persona, como nosotros la hacemos tradicionalmente. y le vamos a poner unos atributos a esta clase persona, para completar bien este ejercicio. Entonces, primero, ¿sí me va enseñando, verdad? Sí. Ok. Hacemos atributos privados. Le voy a poner el nombre. Luego, el apellido. Primero y la edad, nada más, ¿no? Para no poner. Primero. Y la edad. Ahí está. ¿Ok? Bueno. Igualita que como hacemos nosotros en nuestra programación clásica en Java, aquí hacemos un método constructor. Si sepan del insert code, usamos aquí el constructor para meter un... completito con nombre, todos los atributos. Un método constructor. También vamos a poner getter y setters. Y, por último, el método que nos va a ayudar a resolver el tema de lo que vamos a devolver, es el toString. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner el método toString, para que todo salga, toda la información salga en un string. ¿Ok? Bueno. Entonces, ya tenemos esta de la clase Persona. Vamos a modificar nuestro PersonaResults y aprovechar el mismo método que hemos estado usando para devolver, ahora sí, una lista de personas. ¿Ok? Entonces, para esta lista de personas, aquí sí voy a quitar esta declaración. Mi lista ya no va a ser un arreglo. La voy a hacer un tipo. Lick con el tipo Persona. Porque ya hice yo un objeto de la clase Persona. Y sí se va a llamar Lista. Es así. Y la voy a declarar como un new Arreg List. De la clase Persona. Entonces, aquí solo va eso, la declaración. ¿Ok? Solo la declaración. Entonces, vean. S con el ALT, ENTER. Vamos a arreglar los imports que se necesitan. Y aquí, bueno, todavía nos hace falta otro import. Es el de Java Util List. ¿Ok? Recuerden que List es una interfase. Y entonces, el Array List es la de implementación. Bueno, pues aquí, como estamos usando exactamente el mismo nombre, nada más le vamos a poner lista, punto, a, y luego, pues tengo que construir una persona. Entonces, ponemos aquí un new Persona. Y bueno, vamos a aprovechar un poquito esto que ya teníamos por aquí. Obviamente va nombre separado del apellido, toma, y luego va el género y la edad, ¿verdad? El género femenino. Ahí está. Y por último, la edad. Le vamos a poner que tiene 23 años. Es un entero. Iban así, ¿no? Y, ah, nos faltan paredes. Ahí está. ¿Ok? Como ven, sale ahora en las nuevas versiones de Nettings. No sé si las han visto, si están saliendo con unas, como letrullitos chiquitos. ¿Sí lo habían visto? Bueno, vamos a hacer en cada caso lo mismo. Vamos a añadir, pues, estas cuatro personas. Ahí está. Y, bueno, obviamente hay que ponerle todos los atributos. Mario, coma. Luego las comillas. Porque esto es al stream. Y luego sigue el género, que para Mario es masculino. Ahí está. Y finalmente la edad. 25. Entonces, doble paréntesis. Ya nomás nos faltan dos. Bueno, entonces está más o menos sencillo, ¿no? Esta parte. Una vez que lograron ustedes, este, instalar apropiadamente, con el género, hacer todo lo que hacía falta. ¿Cuál es? Este también es masculino. Y, por último, ponemos aquí la edad. Bueno, ya nada más este y acabamos. Y, por último, la edad, ya no sé cuánto se les tiene. Bueno, ya no sé cuánto se les tiene. Ahí lo ponemos. Listo. Bueno, entonces, aquí está la lista. ¿Ok? Y vean, en particular, cuando ya se trata de una colección, si usamos lista.tustring, debería de funcionar. ¿Sí? Porque lista, tus trincuas, no son colecciones, me reproduce toda la lista realmente junto con cada uno de los objetos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ejecutar este. Bueno, a probarlo. Lo guardamos. Y vamos a hacer, de nuevo, el clean and build. Y vamos a hacer el deploy de este servicio de cálculo, que no hemos hecho cálculos, por cierto. Ahorita hacemos unos cálculos. Bueno, vamos a hacer unos cálculos con este, con servicios, ¿no? Y probamos, de nuevo, Persona Resource. Para ver, pues que sí me está devolviendo toda la lista. ¿Ven? Aquí está. Ustedes pueden ahí verificar toda su lista, recorriéndola. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta acá. Bueno, ahí aparecen todas las personas que tienen su lista. Y si agregan más personas, si le dan un refresh, justo. ¿Ok? Eso está bastante rápido. Entonces, bueno, como se dan cuenta, está bastante más sencillo trabajar con esto. Y el punto de este tipo de servicios que nosotros tenemos aquí es para, pues, hacer solamente devoluciones de texto. O sea, ahorita estamos viendo solamente una devolución de texto. Ya veremos lo que es devolver JSON, lo que es devolver XML. Porque las APIs que se trabajan tienen esa función, ¿no? Que ustedes van a devolver lo mismo o la misma información que inclusive en diferentes formatos. ¿Ok? Este es un cliente muy sencillito. Es un cliente para cualquier servicio que ya esté levantado, ¿no? Y este es un cliente utilizando un formulario. Este formulario, además, está basado en JavaScript. Entonces, les voy a pasar este código. Aquí le vamos a cambiar unas cosas porque todavía no hacemos bien la calculadora. Vamos a hacer una calculadora. Preocupamos el paso de parámetros. O sea, por ahora nada más han visto el, este, ¿cómo se pone el pad? Pero no hemos visto los parámetros. Hay toda una especificación de parámetros, ¿no? Bueno, les voy a pasar este. Es una página web con la que podemos hacer un cliente a alguno de estos servicios. Vean, en esta parte sí voy a hacer algo separado, ¿sí? Para que no se vea como que está dentro del mismo proyecto. Entonces, me voy a crear otra nueva aplicación web. Aquí. Y en esta aplicación web, aquí mismo, es una aplicación con la misma infraestructura. Pero a esta le voy a poner clientes, ¿no? Vamos a tener como por separado esta parte de los clientes para que se vea como que realmente se pueden desarrollar muchos clientes de muchos servicios, ¿no? Entonces, a estos clientes los dejamos igual en el mismo servidor y con su recurso. Entonces, aquí en el HTML, vamos a pegar ese que les pasé. Obviamente, ese que les pasé es para calcular un valor, ¿sí? Aquí está todo el HTML que les acabo de poner ahí. Y vean, este HTML, aquí le pueden poner esto. Aquí le pueden poner como título, cliente del servicio. Entonces, este, vean, están ustedes utilizando una, como librería de JavaScript, que es el jQuery. Este jQuery es muy útil. Les puede servir muchísimo para hacer consultas especiales o hacer, este, petición, un formulario, o su petición de datos cuando tienen ustedes servicios, este tipo. Entonces, bueno, con este, aquí está todo lo que es la cabecera. Aquí no vamos a hacer el cálculo de un factor, ¿ya? De hecho, no necesitamos un formulario porque solamente vamos a pedir un, este, vamos a pedir el que nos devuelve el saludo. Por ahora, solamente eso, ¿ok? Entonces, aquí le vamos a poner cliente del saludo. Y de aquí, bueno, pues estos son botones, un campo de texto, todo esto por aquí no lo necesitamos. Y como no necesitamos tampoco eso, en el calcular botón, bueno, así lo vamos a poner aquí en lugar de calcular, ejecutar, por ejemplo, ¿no? El ejecutar. Aquí no necesitamos un texto que nos diga ni el nombre ni nada. Esta base es un parámetro. Cuando veamos la calculadora, este es un cliente muy bueno, muy, muy bueno. Ustedes vean que está pasando con el jQuery parámetros. Este parámetro base, que está acá, lo tienen aquí. Este es un input text. Entonces, cuando le ponen el nombre y el like base, utilizando este jQuery, este es JavaScript, están asignándole a una variable base lo que sea que se haya escrito aquí. Y a la hora de quedar el botón, el clic en el botón, háganle cuenta que este clic en el botón ejecutaría esto. ¿Y qué es lo que va a ejecutar? Pues va a ser un G, esto que está aquí es ejecución del método G, hacia quién. Ah, pues ahora sí, aquí vamos a escribir la URL de nuestro saludo, ¿no? Ahí tenemos el saludo. Pero, bueno, pues esta base no la necesitamos para nada porque no le vamos a poner. Ahorita no estamos manejando parámetros de ninguna especie. Entonces, vamos a poner, a quitar esto. Y ya posteriormente, solamente necesitamos el botón. Solo vamos a necesitar el botón. Ahí está. Esta es una función de JavaScript, díganme. ¿Se puede hacer con fetch? ¿Está bien? Sí, está bien. No lo he probado, ¿eh? Pero debería de funcionar. Aquí, esta parte de base, base, y no se la voy a pasar, no lleva realmente este método del saludo. De hecho, ninguno de los que hemos hecho para ejecutarlo no lleva ningún parámetro, ¿ok? Entonces, déjenme traer el dinero, el dinero. Bueno, este es el de personas. Este de personas, con el libro Juárez. Voy a copiar. Lo voy a pegar. Entonces, el resultado, debería de presentarme. Eso es lo que va. Quiero que me cueste función resultado. Bien. Espero que esto vaya a funcionar. ¿Quierenme lo pruebo, ¿ok? No. Quiero que el saludo ejecutario. Ajá, sí, sí está funcionando. Ahí está. Este, a ver si los pongo. No vayan a perder. De todas maneras, vamos a hacernos un ejemplo más completo ya con el manejo del parámetro. Pues, JavaScript. JavaScript es una herramienta muy buena. Es un lenguaje. Yo creo que JavaScript es un lenguaje más utilizado ahorita, inclusive sobre el Python. JavaScript, ¿ok? Java no, Java, tampoco es que esté tan mal, pero JavaScript se está aprovechando muchísimo todo lo que nos ofrece para hacer todo género de aplicaciones web muy rápidas, muy eficientes. Entonces, aquí simplemente estamos usando un método del gateway, que es un recurso que ya viene con JavaScript. Igual y esto no se necesita, simplemente lo que quiero es obtener el resultado como le pedí de persona, mi persona me está devolviendo la listota, pues me la devuelve sin problemas, ¿no? Si le pido el de saludo, había uno de saludo, entonces debería de, ¿no? También de botarle. ¿Qué le pido el de la persona? ¿Qué le pido el de la persona? ¿Qué le pido el de la persona? Ah, sí, el otro... ¿Cómo se llama? Profesora, disculpe una pregunta. En el script, en el... Entrada cambió la entrada, ¿verdad? Bueno, el código que nos mandan Ah, sí, 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 perdón Ahora te lo muestro Es este, el index Lo único que le cambié Mira, aquí de lo que le puse Aparte de hacerlo Solamente La parte después De donde viene el cliente del saludo Que yo quería ser el cliente del saludo Había un campo de texto Ese se lo quité Dejé el botón El botón, ¿por qué lo dejé? Porque ese es el que permite Realmente hacer el get Antes del botón No hay un get, ¿no? O sea, no hay una ejecución de un get Igual, a lo mejor no estamos Tanto así como un botón Para que aparezca lo que estamos haciendo Pero ya después cuando hagamos una calculadora Así necesitamos pasar parámetros Cuando hagamos un sistema de información Basado en esta infraestructura Vamos a tener que trabajar mucho Con botoncitos y con formularios Vamos a tener que trabajar mucho Vamos a tener que trabajar mucho